No cae mi corazón, porque ya, 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 ya no me pones atención Adiós, Dios y Cristo, la luna salía, y todo muy piso Que Cristo sabe que unidad, nacido es para mí Juntos para siempre que sea, ya, 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 ya no me pones atención Busco remedio de amor, quédate, quédate, sorrido Busco remedio de amor, conviertarás, conviertarás en Dios Busco remedio de amor, quédate, sorrido Busco remedio de amor, quédate, sorrido Si se triste muy pronto, no sé por qué Si se triste muy pronto, no sé por qué La verdad de fortuna, no cae mi corazón Porque ya, 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 ya no me pones atención Busco remedio de amor, quédate, sorrido Busco remedio de amor, conviertarás, conviertarás en Dios Cuando más heavier, Sandro Azize viajando Busco remedio de amor, quédate, sorrido 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 A partir del segundo, River Parque a todos ustedes por a todos que andan celebrando 5 de mayo alright just give us any reason to celebrate y mañana celebramos el 6 de mayo felicidades a todos ustedes and is there like a triple taco booster no 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 está close save me a couple of dozen tacos please saluditos a todos ustedes seguimos más con más música de mi carnal emilia i wrote this song back in 1996 oh felicidades felicidades perfect oye oh saluditos a todos ustedes uh uuuh para los de pasión 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 adiós me dijo es hora y cielo vamos a ir a la luna ya con tus estrellas tan renombrosas tiempo de cielo a ser giral adiós me dijo es hora y cielo ay que la rica y un día de mal a la otra vuelta yo me da llego para bajar un ruto loco yo me da llego yo me da llego y un día de mal saluditos la rica la rica que la rica que la música me da llego a la luna oye saluditos a todos ustedes y un día de mal cuando salía la luna ya con tus estrellas tan renombrosas que todo el cielo hace día adiós me dijo es hora y cielo ay que la rica y un día de mal a la otra vuelta yo me da llego para bajar un ruto loco vamos yo me da llego y un día de mal Y si te quemo te va a gustar, muchas disfrutas van a saltar. No hay que ganar, yo soy el sol, y si te acercas me voy a quemar. Y si te quemo te va a gustar, muchas disfrutas van a saltar. ¡Oye, mamá! ¡Echa de sunscreen! ¡Oye! Un segundo para todos ustedes. Para todos ustedes aquí nos vamos a hacer. ¡Oye! ¡Oye! Adiós, me dijo sobre el cielo, que como salía la luna ya. Por tus estrellas tan tan lombrosas, que con el cielo hace brillar. ¡Adiós, me dijo sobre el cielo! ¡Ay, te la grito, yo ya me voy! ¡Hasta otra vuelta, yo me la llevo! ¡Para pasear un ruto, yo! ¡A la mamá, chica! ¡Oye, mamá! ¡Oye, mamá! ¡Oye, mamá! ¡Oye, mamá! ¡Oye! ¡Oye, mamá! ¡Oye! ¡Oye, mamá! ¡Oye! 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 Y cuyo quería siempre estar Por tesoros no te puedo comprar Hay tanta cosa tan brillante Trae mi casa así de amarte Para su situación Y cuyo soy De la revista y hoy Y cuyo quería hablar Podría ser tu mujer inciple Para mi nación Eres suficiente amor Con tus ojos que avistan En un verno y vida No sé si un día será No hermosa De la revista y hoy En un verno y siempre amor Con tus ojos que avistan En un verno y vida No sé si un día será No hermosa De la revista y hoy En un verno y siempre No hermosa ¡Viva la revista y hoy! ¡Viva la revista y hoy!